Y ahí se supone que estoy grabando. Entonces, bueno, aquí estamos nuevamente en un video pseudo en vivo. O sea, nosotros ahora estamos en vivo, pero vamos a grabar esto. Estamos esperando al pulga. Peter puntualmente se conectó a la hora señalada. Pero como el tiempo es oro, aunque no tenemos apuro para ir a ningún lado, yo me imagino. Igual nosotros preferimos empezar aquí a conversar y todo eso. Entonces, el tema yo creo que es más interesante a discutir de la contingencia, digamos, qué va a pasar con el mundo cervecero ahora que está todo cerrado. Sí, se ve complicada la cosa. Porque no es solamente acá, porque está a nivel global. Claro, tú dices a nivel de insumos también, por ejemplo. Sí, o sea, yo creo que hay un freno después de hacer cerveza. Si esto sigue un mes más, ya no sé si valdrá la pena. Estar produciendo constantemente si no tienes venta. Claro, por lo mismo yo, de lo poco que he visto, hay varias cervecerías que pararon la producción, al parecer. Claro, Granizo, Vigue, hizo un video y todo, no sé qué están haciendo las otras cervecerías. A la media, al parecer, también está parada la cervecería. Hasta pronto, no lo sé. Lo he visto como bien activo en redes, como por el tema de las ventas, en el despacho de domicilio. Pero, no sé cuántas cervecerías seguirán produciendo hasta ahora. Hay algunas que están vendiendo en su misma cervecería cerveza. Sí, yo tengo una teoría que es de que, bueno, yo creo que es inevitable que ocurra y que a lo mejor varias después no puedan continuar. Pero yo creo que los más afectados van a ser como las medianas, las cervecerías así como de tamaño, entre comillas, medianos. Porque yo me imagino que los más pequeños y los más grandes tienen cómo sobrevivir. Por ejemplo, con los más pequeños, yo me refiero, por ejemplo, a cervecerías como, por ejemplo, Ergo. Que en realidad, por lo que yo entiendo, Ergo es solamente Daniel, ¿cierto? Claro. Entonces, me imagino que uno tiene, no sé, por sueldo que pagar, cosas así. Quizás tiene, no sé, por pagar arriendo, cosas así. Y, bueno, y por el lado, por ejemplo, de la cervecería grande, que puede ser, no sé, como Cross, Kuzman. Igual deben tener un buen, una buena reserva ahí de dinero para estar pseudo parado y quizás varios meses. Pero las medianas, las que a lo mejor incluso estaban como justo en proceso de crecimiento, a lo mejor haber comprado, no sé, por nuevo equipo y cosas así, como con deudas. Y si están parados, igual es como peligroso. Un tema de cervecería es, tal vez los más chicos, no sé, bueno, es que como se frena todo, no sé cómo o qué medidas van a tomar después con algunas empresas por parte del gobierno, porque habla mucho de la PYME, el apoyo a la PYME, pero en este momento, que es el momento que hubo, no ha pasado mucho y hay mucho emprendimiento relacionado a la cerveza que también se ha visto afectado. No solamente la cervecería, que es el que provee el producto, sino que ya boterías, bares, o tiendas de insumo también. Lo que es cervecería, sí, yo creo que, no sé si las más grandes se verán afectadas claramente, pero claro, las que son medianas o pequeñas podría ser. No sé si tanto las pequeñas, como ese, porque solamente un productor solamente frena su producción y listo, pero los que ya tienen personal trabajando es un poco más complicado. Además, lo más probable es que no tenga su esfuerzo. O con este pseudo apoyo del Estado. Claro, eso abre también todo un tema ahí que quizás nunca se ha conversado así, como en profundidad, y es en el fondo, qué tan, qué tan, entre comillas, no sé si se puede decir informal, pero así como, qué tan frágil es, por ejemplo, el mercado laboral relacionado con el tema de la cerveza. O sea, incluso antes de esta crisis. Yo no cacho mucho, pero yo me imagino que hay como alta rotación, por ejemplo, en los bares, como que no hay como mucha estabilidad aún, no sé. Y eso justamente hace que después, algo como esta crisis, afecte mucho más todo. Claro, yo creo que los primeros que son afectados son los trabajadores. Yo creo que en primera línea, los que sufren el impacto son los bartenderos, garzones, que aparte de su sueldo base, ganan mucho más por comisión. Y a pesar de que tal vez le puedan mantener el sueldo base, la comisión es lo que le hace claramente el mes. O sea, pagar arriendo y todo eso. Y para un bar, al menos que sea última medida, y en realidad se preocupe de sus trabajadores, los va a mantener y le va a pagar eso. En la medida de lo posible. Pero el bar no está tan ligado a su personal, lo más probable es que haga un despido y después cada trabajador tendrá que verlo de forma legal, porque según lo que no se puede despedir por necesidad de la empresa en este momento. Por un tema que estamos como en un estado de catástrofe, o no es así. Claro. Sí, ahí no. Igual se han sabido como en otros rubros, sí, pues. Hay gente que han despedido, tal cuento, pero no sé cómo se va. Claro, porque al final... Finalmente, esto da para hartos, porque si bien te pueden despedir, y hay un documento, algo que dice, que le dice a la empresa, usted no puede despedir al trabajador por motivos de... ¿Cómo se llama? Del COVID-19. Claro. Y el empleador igual lo describe. Ahí el Estado se lava las manos y pasa por la vía regular. Que ir a acusarlo a la inspección del trabajo, y después hacer un juicio y todo, buena pulga. A ver, déjeme desmutearlo. Ahí está desmuteado. Ahí creo que lo escucho. Hola, hola. Te escucho que llegué atrasado, ah, estaba durmiendo la siesta, ah, y me levanté a... A ver, al beber, ah, lo había atrasado. Oye, esa toma me hace recordar a una... ¿Qué diputada, senadora, algo así? Que estaba así como en la cama ahí, tomando. Me dicen Pulga von Rieselberg. Ah, Pulga von Rieselberg. Sí, sí, estoy acostado y... Sí, sí, me desperté recién, vengo. Hijo, vengo recién despertando. ¿Cómo están, viejo? No, mentira, no está. Esa era una broma, ¿eh? Eso era todo... Gracias, voy a levantar ahora aquí, voy a moverme. Sí, Peter estaba... Buena, buena, porque era con cerveza, ¿viste? La otra tipa estaba tomando vino, una copa de vino. Peter estaba toseando delante, así que yo aquí traje un... Estaba protegido. Bueno, hay que tomar todas las medidas. Sí. No va a ser cosa que no se contagie con algún virus. Vamos a estar aquí, en el viejo bar. Sí, pero tenéis poca luz, pero no importa. Ahí sí, bueno. Ya, déjame ir a apagar acá. Nosotros ya, ya habíamos entrado de lleno al tema, al tema serios. ¿Cierto, Peter? Nos decimos al tiro a hablar de temas serios. Estamos hablando de despidos y cosas así. ¿Qué? Despidos. ¿Despidos? Despidos y temas legales, cosas así, en el mundo cervecero. ¿Pasó la planadora, digamos, toda esta situación? O sea, estábamos en realidad hablando de cómo podía afectar, digamos, al mundo la cerveza y qué podía pasar. Y en realidad mi pregunta era que, según yo, de lo poco yo sé, quizá, no sé qué tan informal sea como el mundo laboral cervecero. Por ejemplo, el tema de que si todos tienen contrato, el tipo de contrato que tienen, ¿cachai? Porque igual esas cosas, creo yo, afectan como para que cuando viene una crisis como esta, que ocurra, por ejemplo. Ese era como un poco el tema. Yo he visto, de lo que he sabido, igual es, en algunos niveles está bastante precarizado, por ejemplo, a nivel del garzoneo, en los bares. Sé que ahí están tanto precarizados, que a veces está tan, digamos, tan precarizado como están los empaques, con las libertades, con los, digamos, con los perros contra. Pero una cosa así, a veces, en ocasiones, es ahí, no voy a dar nombres ni nada. Claro, por lo mismo también, cuando un rubro está de esa forma, es como más factible, que afecte más. Además de, por ejemplo, que todo el tema de la cerveza, igual es como todo un, el consumo en general es como súper social. Entonces, si se produce el distanciamiento social, o sea, uno puede ir a un bar, obviamente el bar ya no puede vender, ¿cierto? A menos que haga delivery. Claro, que es la medida que han adoptado ya, de hecho, algunos bares y algunas cervecerías, ya están con eso, más o menos adaptándose a lo que es el nuevo mundo. Pero yo creo que aquí, los que más tienen que decir, en este nuevo etapa para la humanidad, son nuestros amigos de Chile Brewers, loco. Creo que ahora el aprender a hacer la propia cerveza en casa, y no la propia cerveza, sino que a fermentar cualquier hueá que te engaille a la mano, viejo, agarrar esas libustinas que están en la plaza, viejo, y poderla fermentar y poder hacer algo. Todo eso creo que por ahí va la mano, la misión en este nuevo mundo, en este nuevo orden mundial de las cosas, ¿no? ¿Qué están tomando? Salud, ¿qué están tomando antes de terminar? Estoy tomando una stout de Coirón, una cervecería de la Patagonia. Ah, mirá, pero qué exclusividad. Yo ni voy a mencionar lo que estoy tomando, a medida que la pandemia me da mucha sed, simplemente, y lo conseguí a ser paciente en el que cruzarme con mucha gente, así que... No sumo, ¿qué estás tomando? También una lyre, una lyre, o sea, una fest beer que tenía hace tiempo en el refri. Ah, sí, la buena, buena, buena. Pero ya está media, está media pasada ya. Pero estaba buena la pregunta para Peter, de Chile Brewers, que van a salvar el mundo cervecero. Claro, sí, yo creo que en parte es una buena opción, o más bien, ¿cómo decirlo? Bueno, es conveniente saber hacer cerveza, estando en estas situaciones. Uno necesita la materia prima y se puede abastecer por sí solo, aunque igual es un periodo más o menos largo, como un mes desde que uno la hace hasta que la termina. Pero en general, sí, es una buena opción. Le voy a decir igual a los chicos que ya no soy parte de la directiva, que esto fue desde el año pasado ya, que cambié la directiva y está en otras caras. Pero sería bueno estar subiendo artículos como de otros fermentados, como no sé, cómo conservar frutas, no necesariamente para hacer cerveza, sino para hacer comida posteriormente. El mítico pájaro verde, ¿no? El pájaro verde, claro, para los chicos de Colina 1. Claro, todos nuestros amigos de Colina 1, que dan frutas cerveceras. Le mandamos, por supuesto. Y en general, no sé, frutas, conservas en general. Porque uno lo sabe, esto está como en una incertidumbre total. Yo no sé si voy a seguir trabajando este mes. No tengo venta. Y así que tengo esta cerveza fuera de la casa puesta a ver si alguien se engancha. Pero no sé. Está complicada la cosa, así que hay que... Hay que abastecerse de alguna forma y si no hacer las lucas, tener para comer más adelante. Es un poco extremo también el pensamiento, pero nunca se sabe. Es más real de lo que uno puede haber imaginado, tal vez, pudo haber imaginado. Es la verdad, está todo, existe una inestabilidad evidente, no es algo que uno pudiera decir como que es la economía y ya. Es una sensación también, yo he sentido en este periodo mucha incertidumbre, también esperanza en algunos aspectos, desesperanza en otros. Y también mucha sed, en el sentido, mucha sed. Y bueno, eso es lo que nos tendría que hacer. Sí, yo estuve justamente ayer estuve viendo un video donde estaban conversando un analista de una empresa como de... Básicamente estaban comentando la situación en Greenlandia, en cuanto a la cerveza. Entonces ahí creo que hubo como todo un alza en ventas, en las ventas, porque sobre todo, no sé, por los supermercados y en los mismos... La misma cervecería, me imagino, antes que fuera, por ejemplo, el tema de la cuarentena, porque la gente se estaba como abasteciendo, se estaba preparando para la cuarentena. Entonces hubo como incluso escasez, se puede decir, por ejemplo, de cerveza envasada. Pero muchas empresas se están preparando, digamos, todo el tema de que no saben qué va a pasar. Y yo tengo aquí anotados algunos temas que también he ido como recogiendo un poco de cómo podría, por ejemplo, una cervecería que... A mí personalmente me preocupa más como la cervecería, más que los bares, porque lo veo como el punto de vista del consumidor. Porque en el fondo el que produce la cerveza, si desaparece, es como igual complicado. Un bar igual, de alguna forma, a lo mejor puede, de repente, no sé, transformarse o reabrir después, no sé cómo será, digamos. Pero en cuanto a cervecería, hay como varias opciones para no cerrar, digamos, o poder apoyar. No sé si... ¿Qué opinan ustedes al respecto? O qué es más importante, que no muera una cervecería versus que no muera un bar. Yo creo que es un bar un poco de la mano. O sea, una cervecería tiene que tener un lugar donde venderla. Porque o tomó la opción de solamente vender barriles, y no tiene como embotellar, y por ende, su producto en botella no va a ser lo mismo que en barril o en shop. O bien, si cierra un bar, claro, o sea, tal vez podría mantenerse. Si es que despide todo su personal, y con las lucas que quedan de reserva, se mantiene un tiempo más con el tema de los atendos. Pero igual yo creo que va muy de la mano. O sea, obviamente no quiero que se vaya a una cervecería, porque soy fiel a ella, y en cambio a un bar puedo ser o no ser fiel. O sea, puedo cambiar y buscar la cerveza donde esté. Pero encuentro que sí, igual sería malo que los bars empiecen a cerrar también por culpa de todo esto, y que la cervecería también. No sabemos, la incertidumbre también es que si la sociedad va a volver a abordar, por ejemplo, un medio de transporte como el metro, en las condiciones que solíamos abordarlo, digamos, todo para que haya, o sea, si bien parte de la sociedad lo siga abordando alguna hora y se han producido aglomeraciones, también ha sido por la mala gestión. O sea, que se descongestionó en algún grado el medio de transporte, se descongestionó, y la ciudad misma. Viste que empezaron a aparecer misteriosamente animales de la cordillera en la ciudad. Por ahí que lo andaban soltando también para ser parte del tongo y de la televisión. Entonces, la pregunta es si los bares van a seguir teniendo popularidad, asistir a juntarse con más gente alrededor, va a seguir teniendo popularidad después de todo esto. Que tanta gente, que tanta afluencia va a seguir viendo a los bares y con lo golpeado que venía la industria desde el estallido ya, según lo que había conversado yo con algunos productores de un 40% menos de lo que solían ganar, ya con todo esto es como una manera que hay que reformularse completamente, me decían. O sea, en el fondo, este tema impacta de forma distinta a los bares versus las cerecerías. Bueno, simbióticamente, como decía el Peter, hay una simbiosis ahí y les pega a ambas, van a tener que reformularse, como te decía, esto que están empezando a hacerlo online, o que uno pueda reservar, ponerle y pasar a buscar y llevársela. Creo que sería lo más apropiado. Mira, aquí les voy a dar un dato, un concepto a los amigos, si están viendo, por supuesto que están viendo Ruta Cervecera, ¿qué más van a estar haciendo? Cold and Ready. Ah, 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 lo adotaron, lo agarraron. ¿Cuánto fue? Cold and Ready. Cold and Ready. Ah, el nuevo concepto, Passage, lo encargan, lo pides, listo, tienes tu grower, no es de ninguna medida más, de ninguna medida menos, están Cold and Ready, así que son grower, ponle que el de litro, el de dos litros, y lo vendes a tal precio, y lo pasas a buscar y te lo llevas. Cold and Ready. ¡Qué bueno! ¡Qué momento! Y lo patentaste, ¿no? Ahí está el concepto. ¿Lo patentaste la idea? No, nada, bien, se los regalo, se los regalo a nuestros amigos de la industria. ¿Pero las cervecerías ya están haciendo eso? Por ejemplo, Spot... Se llama Cold and Ready. Ah, sí. Eso vende, es un bolazo, mira. Tantéatelo en el, del lado publicista, va, Luz, el de neón, digamos, Luz, no, Luz es nomás, no vamos a hablar de chicas, ya no se le agrega a eso, el otro día pusimos también nuestro punto en la web, digamos, y en las redes sociales, respecto a nuestra postura, al respecto, así que nada, te digo, Luz es neón, y Cold and Ready. Ah, hielo, ah, escarcha, frío, un concepto. Pero, por ejemplo, los bares que están en la comuna, que están con cuarentena, pueden seguir funcionando, ¿no? Por ejemplo, el on-tap, que es como uno, que te iba como avión, digamos, antes de esto. No, el on-tap al menos no está funcionando, apiádate de mí, sé que está funcionando, pero solo como delivery. Por ende, si bien ellos no pueden abrir a público, sí pueden vender a través de aplicaciones, porque la gente que está trabajando en las aplicaciones, sí tiene libre paso por las comunas en cuarentena. ¿Y eso es porque el apiádate de mí lo tenía de antes? ¿Cómo? ¿Eso es porque el apiádate de mí tenía lo del delivery y tenía funcionando de antes de la cuarentena? No sé, la verdad. No sé si siempre has estado con delivery, pero... pero al menos sé que están funcionando de esa manera. ¿Y el on-tap prefirió como cerrar nomás en vez del delivery? Sí, porque solamente sería venta de... de comida, ya que no hay... en el bar no hay un sistema de crawler como para llenar con cerveza y despacharlo. ¿Y en el apiádate de mí si tiene? Sí, tiene crawler. Ah, ahí está entonces. Sí. Sí, Santa Cebada también tiene crawler. No sé qué otro bar he visto también con crawler. Santa Filomena está con crawler. Morgan y Spoh están también con distribución. Pero por supuesto que la granja acá no llega ni la distribución de crawler, ni Uber Eats. Sí, llega. Spoh llega. Yo de hecho estaba viendo que Spoh aparece en la granja en el listado. No, yo lo revisé hoy y no sabía la granja. ¿Cómo eso? Por eso lo vi y lo estoy viendo aquí mismo. No, 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 lo estoy viendo aquí mismo. Aquí lo estoy viendo hace dos horas. Hace dos horas. Hace, ¿qué? Yo lo revisé temprano, ponle una cosa así y dije, ah, bueno, pero por suerte Spoh le pone el aguante y llegaban, por supuesto que hasta las comunas aledañas pero a la granja no se venían a meter. Este es un post de hace dos horas atrás y dice comunas Quinta Normal, Loprado, Estación Central, San Miguel, San Joaquín. Ah, tenéis razón, pues no aparece la granja. Ajá, están las comunas aledañas pero por supuesto que la granja es acá. Recoleta Independencia. Tiene toda la razón. Pensé en San Joaquín cuando dijiste la granja, no sé por qué. Me da aledaño relativamente, pero no. Me da aledaño para al lado de San Joaquín en alguna de sus fronteras. Pero no, no agarro delivery. Decide visitar ahí una cervecería más cercana que tengo cerca en Santa Julia. Voy a ir a verlos a ver si estarán con la producción ahí mismo, tal vez conseguir algo para también ir ayudando a poder. tú no estás con cuarentena por ejemplo podrías ir a San Miguel a Santa Cebada y te lleváis unos crawlers. Exacto. Exacto. Pero no están funcionando en todos los horarios pero hasta hay que ver los horarios y hacerle y programarse para salir. Hay que coordinarlo previamente para poder comprar. Claro. No está tan transparente llegar y salir para ir a comprar así como es la compra de prioridad, la primera prioridad era evitar el virus y la Santa Cebada. Estas son básicamente las recomendaciones. Esperemos que el virus ya se haya puesto buena onda. No sé si habrán preguntado si ya se ha volvido buena persona. Buena persona. Si lo sabemos en realidad. No hay duda. Buscó la cura. El coronavirus buscó la cura para el coronavirus. Curó el coronavirus. Qué bonita historia. Sí, yo tengo notado por ejemplo para la cervecería que quieran quizá aprovechar de que puede que tengan no sé gente que los sigue que te la busquen. podrían por ejemplo hacer campañas de crowdfunding onda así como el que hizo Intrinsical en algún momento. Si ustedes recuerdan antes que se abrieran pensando en el tema de la cuarentena porque por ejemplo claro a lo mejor ahora uno puede comprar pero si uno podría a lo mejor apoyar a una cervecería virtualmente pagando no sé si es como similar a la teletónel el asunto el tema en esta época hacer crowdfunding pedir plata de alguna u otra forma está súper peludo conseguir algo pero en pedir no hay engaño es verdad ¿cómo se aparecen hartas personas apoyando? puede que no esté todo perdido a mí me parece que sí otra opción es por ejemplo vender gift cards ahí se ve como medio complicado porque una gift card no sé cómo tendría que ser un papelito a lo mejor escrito a mano no sé ahí con un timbre pero algo que en el fondo uno después pueda cobrar cuando termine la pandemia que pueden ser en muchos meses más por ejemplo no sé claro o una compra en verde algo así no sé justamente como como crowdfunding cuando la la cervecería reciban un ingreso y una vez que pase todo esto ellos reciban su caja de cerveza o no sé claro es que para el tema crowdfunding hay como varias plataformas ya llegar y usarla llegar y lanzar una campaña o sea me cuesta mucho digamos que puede ser una alternativa para una cervecería entre quebrar y no quebrar por ejemplo no sé el tema de la gift card que se puede hacer también bueno ahí no sé si existen plataformas pero es como un poco similar quizás como más algo más concreto porque muchas veces las campañas de crowdfunding son como son como niveles y hay niveles que son como bien así no sé vamos a como le dice intrínseca le vamos a poner tu nombre al fermentador o sea o tú le pones el nombre que tú quieras al fermentador y tú pagabas más plata pero no era como algo tangible cambia una gift card ya a lo mejor algo tangible no sé pues vale por tres cajas o sea tres packs de cerveza o algo así y lo otro también que tengo aquí notado por ejemplo son como ediciones limitadas de cervezas que una cervecería podría quizás hacer durante la pandemia y y también como quizás combinado con el tema de la gift card realmente no sé pues supongamos que alguien hace un una pandemia IPA por decir algo o una pandemia Imperial Stout o algo así y uno no sé pues la compra virtualmente y te la reserva a lo mejor la cervecería y tú después la cobras o te la mandan no sé aunque yo creo que las cervecerías no han tenido tanto problema en eso como en en ventas más bien se han tenido que acostumbrar al nuevo modelo de ventas de delivery o ventas en su propia cervecería por ende como en este momento hacer como una campaña tal vez sería un poco apresurado o también puede ser como apresurado o precavido pueden ser ambas aunque en este momento he visto que las cervecerías están bien activas en en el tema de delivery o carga de growler o crawler los que tienen y en ese en ese caso no tienen que ajustar al despacho solamente como promoción y salvación se me ocurre un solo concepto lo voy a repetir solo una vez más aquí está va a sobrevivir a esta pandemia va a convertir en la cervecería aquí va listo cold and ready ahí está ¿no? la notar el cliente ahora con todo puede pedir todo ya está eso se trata esto cold and ready sí lo que pasa lo que pasa es que por ejemplo yo personalmente no sé si compraría en este momento una una cerveza así como por delivery ¿dechai? porque igual uno no sabe si entre entre la fabricación de la cerveza entre el embotellado ¿dechai? y entre el delivery igual puede que venga con el bicho ¿dechai? claro igual uno se está arriesgando es cierto es cierto así ocurre o sea con cualquier interacción es bueno que con el no salir uno reduce las posibilidades pero puede ser la más mínima interacción justo en el momento indicado espero que deces con el bicho o puede ser toda una maquinaria para que estemos en nuestras casas asustados y tengamos mucho miedo mucho miedo y no vamos a salir más a puede ser cualquier cosa me he vivido buena parte de todo esto pero hay cosas que ya no me empiezan a cuadrar ¿viste? me empiezo a preguntar ¿pero qué pasa? si salgo mientras salgo a comprar cuando salgo a buscar los víveres la cerveza que estoy viviendo en estos momentos y todo pero ¿qué pasa si nada de esto es real? pero por ejemplo igual para nosotros bueno en tu caso pulga y el mío como que no cambia mucho el tema porque uno igual sigue trabajando uno más remotamente como que uno está nomás encerrado ponerse por ejemplo hablábamos de la locomoción colectiva que si bien algún horario está descongestionado el otro día juntaron con la cuestión del toque de qué si eran aglomeraciones de gente en las estaciones que son súper editables si estamos de acuerdo que hay servicios que debieran funcionar debiéramos dejar que esa gente que son los que hacen funcionar en el mundo digamos nuestra realidad y los que todos debemos sacarnos el sombrero dejar que esa gente no exponerlo en aglomeraciones ni nada sino que tengan la ciudad y la locomoción para ellos para llegar y darle la verdadera el verdadero reconocimiento y protagonismo social que merecen son los números las cosas que tienen que ir cambiando como sociedad para que podamos tener una mejor ruta cervecera punto com oye denme unos segundos que voy a ir a rellenar a a ver cómo me quedó un Colin Revy Colin Revy Colin Revy yo me imagino que tú tienes igual tu stock de antes ¿no? Twitter de cerveza no va a quedar corto de cerveza sí yo tengo tengo harto para sobre y me he dado cuenta también que soy más bebedor social no no he tomado mucha cerveza acá en la casa sí está bien está bien eso o sea he visto más serie y película ese ha sido muy está bien eso porque así significa que has tomado menos que es bueno hacer que el cuerpo descanse delante de cerveza si me he dedicado a hacer otras cosas bueno en parte a tratar de buscar dónde poder vender la cerveza y y nada a cocinar hacer otras cosas como para distraerme un rato la cerveza que tú querés vender la cerveza de tu pega o de otra cerveza que estáis vendiendo no es de mi pega pero y tú vendías así como en grandes cantidades o sea como para un bar algo así o claro a botillería bares ahora igual hemos estado tratando de hacerlo con delivery pero tampoco han salido muchas ventas es complicado y ¿cuánto? vender una caja igual es caro es porque cerveza importada ¿cierto? claro son aproximados dos mil pesos por botella y por una caja de 24 igual no deja de ser en plata ¿cuarenta y cuarenta y cuarenta y ocho cuarenta y ocho Lucas pero eso tú la venden solamente a empresas o a personas también no personas igual o sea no no es que tenga que hacer con con factura ni cosas así eh sí igual le emitimos una factura a esa persona ah y esa ¿qué? todo legal todo legal no no lo que pasa es que me imagino que no hay pregunta ni nada y presidente de la ¿qué? habiendo impuestos y le estás preguntando a Peter si emite factura ¿qué? yo preguntaba porque hay empresas que venden como a bares ¿cachai? no venden como a personas por el tema de la factura cosas así una pregunta y la la caja ¿pueden ser como mezcladas? ¿o tienen que ser todos del mismo? sí puede ser todo mixto todo mixto ¿y qué variedad de cerveza tienen? son las cervezas suecas no sé si han probado alguna vez Popels o para nombrar las marcas pero hay Ipa Dole Ipa Staus Staus la sueca Omnipollo es sueca ¿verdad? también es sueca esa si no la traemos nosotros bonito tema pero no lo sé pero viste que la sueca a lo que me refiero es que se vienen metiendo hace rato y he probado un par de las quilombras que la última la ¿verdad? la esa esa me acuerdo que probamos una la Imperial Staus que estaba súper buena de la Birch si si vienen bien no sé cómo cómo es que apareció Suecia y de repente digo ¡eh! ¡pam! tal vez como mi coño fue la punta de la lanza ahí pero pero apareció Suecia y de repente no ¡ay! ¡pam! somos Suecia y ahora me gusta el sexo la droga y la cerveza ¡uh! yo tengo un poco de stock de esa cerveza en mi casa así que la esa sí la he estado vendiendo sin boleta obviamente a vecinos o cosas así o va a ser un poco las lucas y bueno quiero decir que los Suecos tienen tradición vikinga en la cerveza así y claro no es de extrañarse en realidad que hoy en día hayan retomado su lugar como vikingo cervecero y estén ahora de la mano de Peter Summer en su otra ciudad con su presencia cervecera bueno hay que ver como yo les decía adelante hay que ver como como uno ayudar a su cervecero local a las cervecerías locales y también al exportador importador que se mueva al mundo cervecero sí transformándose reformar tal vez el negocio con conceptos tan innovadores como pot and ready y cosas que que vayan también modificando los roles de los distintos actores del proceso de producción elaboración y venta de la cerveza personal del chileno sí yo le voy a pedir el dato después a Peter por interno porque está interesante esa oferta del del pack muy bueno muy bueno puede ser mixto así que internamente Peter te voy a pedir más información y también personas que pueden estar interesadas internamente para comprar para apoyar también a Peter sí por supuesto tenemos que apoyar eso es de importante de apuntar a la micro a la pequeña y mediana empresa darle la ayuda y la preferencia digamos por sobre la grande yo había dejado el tema de la cerveza así como tan o sea había reducido el tema de la cerveza pero ahora como que he estado robando el tema por la cuarentena así que estoy tomando más pero sí encontré una marca de cerveza que está buena como yo la uso como en vez de tomar agua mineral tomo esta cerveza que es una cerveza light gringa ¿Qué cerveza es? Es Michelob Michelob Ultra no sé si la ubican no como te decía en la granja no llega Uber Eats no llega el coronavirus no llega no llega no llega a México Ultra yo la compré antes antes de la cuarentena voy a buscar una lata creo que es una lata blanca algo así dale pero cuéntame qué más conoces del pájaro verde no sé se puede hacer con muchas cosas que se encuentren en esas situaciones de escasez pero sí podría se podría hacer un tutorial de un fermentado rápido para hacer en casa tal vez una bebida que se meten menos de una semana sí eso la había visto tiene vista como de cigarro más que de lata es como una lata de cigarro sí pero de hecho el símbolo se parece al de Viseroy no sé si alguien fumó todo un concepto de cigarro no le viene a la lata como si yo hiciera una lata en una cajetilla de cigarro no no pero son 3,5 grados alcohol y 79 calorías yo como les decía insisto en que no voy a decir ni les voy a revelar lo que estoy tomando pero saluda disfrútate tu ultra no pero yo yo lo menciono porque lo estoy tomando como en vez de tomar agua eso para el calor para hacer para la calor eso es lo importante exactamente o sea en este caso es como para el o sea no es que disfrute tomar esta cerveza ¿cachai? es el tema es como sin embargo haya promoción que le hiciste ¿eh? ¿qué? todo bueno todo bueno todo bueno todo bueno usted sabe cómo es la huella y que era para contar algo nomás de cerveza ¿cachai? no tiene ningún 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 significado ¿cachai? aparte de eso ah bueno yo voy a contar entonces otra cosa de cerveza ya que estamos en un sitio de somos artesanales exacto una cervecería inaugurada hace muy poco en Viña del Mar ustedes saben que son súper buenos tiempos para inaugurar cervecería y hacer negocios no, mira en terribles tiempos así que les mandamos un saludo a los amigos de somos artesanales que justo se embarcaron en época de tormenta que les vaya bien a ver si por ahí ellos agarran no, no he hablado con nuestros amigos a ver si ellos agarran colan ready pues puede que todavía no sea tarde esto todavía no se ha publicado ¿no? no es like bueno lo otro en unas comunas estuvieron cerrando bueno estuve que en las condas estaban cerrando botillerías porque no respetaban la cuarentena porque hacían carrete eso también afectó también a la botillería que también es un lugar de distribución de cerveza tal vez no necesariamente artesanales pero si hay algunas en las condas que que venden cerveza craft sí claro está David Chile Drinks ahí en La Gloria en 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 cerca del estudio 2 de ruta cervecera punto com y por ahí otra otro boliche que claro no sé cómo estarán funcionando yo acá en el barrio pero está todo funcionando impecablemente el col todo sí ahí los que los que estaban bien preparados yo me imagino que fueron los de Tamango y ya de antes tenían su delivery andando y de la web y todo lo que son unos visionarios ellos sí Tamango venía hace rato con también su cómo se llama el open house cuando hace en el open house como eso venían hace rato armando unos cuentos de fin de semana bien bien eso no era lo pronto porque Tamango son como son como bien cerrados con su planta por lo que yo entiendo los de Tamango ah bueno entonces era lo hasta pronto pero Tamango tenía su vía web tú podías comprarle cerveza de hecho tienen su Tamango club claro creo que ellos no sé se pusieron en todas las situaciones o sea más bien se pusieron abarcar todo mercado botillería bares con barriles botillerías con latas y su propiedad distribución que en este caso en esta situación ellos bueno tienen que haber sido afectados obviamente por el volumen de venta pero no así con los que ya tienen en su club yo creo que la gente de su club está como está creo que no entra más gente y si son como un espacio meten a alguien pero está al 100 con el tema de la de los despachos con bien cotizado ellos sí yo me me estuve en la lista espera y bueno esto fue hace como un par de meses atrás y una vez me llegó bueno me llegó un mail y le decía ya estamos listos si te quería hacer o sea como que se abrió un cupo pero yo tenía que responder como en 48 horas o sea tenía que hacerme como el miembro en 48 horas obviamente inscribirme pagar me imagino que pagar algo así y ya yo en realidad no dije ya voy a pensar pero se me pasaron las 48 horas o sea no fue como un tema muy no estaba yo como tan interesado en realidad entonces como que pasó pasó la vieja y lo que pasa es que igual como que mandaba la misma cerveza era como recibir un pack no me acuerdo de cuarta cerveza donde como la mitad eran como las mismas cervezas de siempre y la otra era como la misma sirve la misma cerveza por siempre para siempre uno como en teoría anda como buscando siempre cosas nuevas cuando estábamos en situación como entre comillas normal ahora es distinto porque ahora en realidad uno como que al que sal quiere consumir lo que puede no no importa que se repita la cerveza me preguntaba y creo que si va el tutorial de todas formas ruta cervecera también tiene que cambiar con todo esto y se debiera volverse la ruta del pájaro verde viejo que debiéramos ya nos debía empezar a hacer nuestro pájaro verde en casa y empezar a reunirnos cada cierto tiempo a ver a quién le le equivoco y compartir tomando el pájaro verde y sería yo creo que ese es el mensaje también para rutas cervecera en este mundo que está cambiando en este mundo nuevo para allá va la cosa ¿de cuánto grado de alcohol tiene el pájaro verde? ¿o eso depende de cómo salga o no? o sea debiera depender de la mezcla del agua de la proporción de agua y fruta fermentada que tenéis o sea yo creo que no es difícil descifrar pero claramente eso o sea si te pega se anduvo pegando yo no escuché el último chico se pegó se me pegó cabrón se me está pegando la conexión está pegando que no 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 o sea igual me tengo unos colocazos pero no nada estoy pegando la conexión eso la conexión yo yo tengo algo que comentar está interesante la cuestión del pájaro verde porque hay varias personas que al parecer están haciendo como destilados así como artesanales ¿cierto Peter? necesito que echar el Pablo Cartes parece que sea Pablo Pablo Cartes tiene un alambique de 30 añitos que es pequeño pero vale la pena nosotros hicimos una actividad en el parque ¿cómo se llama? intercomunal donde siempre se va a Chile a hacer asado clásico claro hicimos un asado y en paralelo estábamos haciendo un destilado de unas cervezas que estaban como pasadas en fecha así que para no botarlas las decidimos destilar y extraer el alcohol puro de esas cervezas excelente excelente creo que fueron como aproximadamente 2.8 o 3 litros que se trajo de esos 30 litros si yo yo un tiempo estuve yendo bien seguido al crossbar con la producción casi toda la semana y ahí Pablo estaba ¿cómo? un saludo grande a la producción que está en la y ahí el el Pablo estaba en la en la barra del crossbar y varias veces me me daba a probar ¿cachai? sacaba así como debajo de la barra sí experimento una botella claro soy experimento y me me pasaba a probar ¿cachai? me decía dime ¿qué le sientes? buena buena claro bueno eso mismo es lo que hablaba al principio de que claramente en este nuevo mundo en este nuevo orden mundial Chile Brewers gana un protagonismo sea por por el destinado que claro es más es más difícil que se consiga un un arambique uno para hacer su destilado en su casa pero anda a saber tú cómo destilar algo en tu casa si es que fuera alguna existiera una forma la martesanal casera que que pudiera haber ¿cachai? yo no la conozco al menos yo no no tengo idea cuál sería y sería interesante que alguien aborde esa esa espacio no explorado en la web creo ya hay un vacío aquí hay un vacío hay un vacío aparte si bien fruta cervecera tiene ya una espalda tremenda de años de funcionamiento y funcionamiento está pero existe los cerveceros con el mucho ámbito pero pero esto de para los borrachos en sus casas no se ha explorado y fíjate que podría ser una forma inversa de ir cambiando al mundo de llevarlo a a lo vegetariano a lo natural a lo hecho en casa tal vez la forma inversa o de llevar el mensaje de cambiar al borracho que es una buena parte de la población imagínate que en Inglaterra cuando existían los hooligans que si bien no eran derechamente borrachos si eran unos borrachos de mierda digámoslo para para reformarlo hubo todo un trabajo tal vez cultural si se quiere de alguna forma por ahí también va con el borracho estándar de decirle viejo no tienes para qué ir a comprar tu alcohol si puedes producirlo en tu casa de distintas formas y así también hacer el aporte a la sociedad ¿viste? y el mundo en realidad un mundo nuevo claro con esa visión hay un libro de Sandoz Kass que se llama El arte de la fermentación es bien variado no habla solamente de cerveza vino sino que habla de conserva o de incluso cómo fermentar heces o orinas para nutrir las plantas pero viste que aquí los cerveceros se mueren al tiro se mueren eso no es agua el viejo eso no es terrible no no vamos a hablar de otra cosa mejor agarraste iba a ir bien Peter pero él habla de la la visión de la fermentación del todo irse a la comunidad y sobrevivir perdiste no hay más segundos para la televisión es terrible lo que le iba a decir es que hoy día preparando al menos contenido sabía que nos íbamos a reunir y hablar de de lo que fue me estuve revisando algunos capítulos de ruta cervecera y también los nuevos contenidos me estuve poniendo al día actualizando y vi unos muy buenos capítulos de ruta cervecera de las exposiciones de la misma gente de Chile Bruges me vi dos me vi el de la hidromiel y el de la temperatura en la fermentación y de verdad muy bueno de alto nivel una conversación muy técnica una gente que se notaba que conoce de lo que estaba hablando y de verdad yo no había visto no participé le cuento a los amigos es que están piensan que todos participamos de ese evento yo no participé de ese evento en particular pero estuve revisando el contenido y de verdad de primera calidad así que felicitaciones chicos a Chile Uruguay a Ruta Cervecera por el contenido que quedó ahí porque de verdad está súper bueno es parte de lo que estábamos preguntando de cómo hacerlo en su casa mira tienes que controlar la temperatura de fermentación eso estaba viendo hoy ah la mierda mira pájaro verde hay todo un mundo ahí y por eso por lo mismo insisto en que Chile Uruguay tiene aquí una oportunidad de posicionarse en el nuevo orden mundial tal vez dominar el mundo ¿por qué no? Sí yo creo que Chile Uruguay está bien encaminado pero yo no sé qué quiera pasar con Chile Uruguay no sé si tú sabes acá ahora ahora que están lejos de la mano de Peter claro o sea es que con el tema de la pandemia porque igual es un tema claro reúnenos a cocinar eso es lo que lo que se recomienda en esta pandemia claro no para nada pero mira está en esta misma instancia que estamos usando nosotros en este momento la herramienta es Zoom no la conozco yo tú tal vez nos quieras contar o a los amigos no sé les interesa ver o googlearlo pero el tema es que es comunicarse y intentar colaborar como un juego la cosa no sé porque es colaborar en estas condiciones te paso esto te lo paso a dejar te lo dejo aquí no nos podemos reunir no sé es complicado pero a la vez hay que irse cambiando cambiando la mentalidad y las rutinas para seguir colaborando digamos eso es lo bueno que tiene Chile Bruber la forma en que viene haciendo las cosas siempre ha sido promoviendo la colaboración y eso no se tiene que perder ese espíritu no se tiene que perder yo creo que ahí ahí por ejemplo no sé si directamente Chile Bruber o no pero yo he visto que hay varios que ya como que se adaptaron a los nuevos tiempos y por ejemplo yo vi que ACAS tiene todo un ciclo como de esta misma cuestión de virtual pero usando la charla la charla ¿ACAS? ¿ACAS? ACAS 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 ACAP 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 eso son otros esos son otros ¿cuánto se llama la universidad ACAP o cuánto era el instituto ACAP? la academia Andrés Bello la academia de ciencia Andrés Bello no pero esta es la academia de academia cervecera de análisis sensoriales que es de Fidel Lara hay varias personas aunque aunque en el en el Bio Bio se formó una asociación de cerveceros que se llama ACAP se llama Asociación de Cerveceros del Bio Bio ACAP ¿Has tomado el nombre? Bueno 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 pero bueno yo ya tienes virtualmente el tema de la de esta charla o sea entrevistas y han hecho parece que llevan dos y la primera estaba súper buena que era con John Palmer se llama John Palmer oye estoy vacío te muestro que estoy vacío así que vengo brevemente John Palmer que es el autor del libro How to Brew y además de ¿cuánto se llama el creador de la cuestión del Cicerón? ¿cierto? John Palmer no no sé si es de Cicerón la verdad pero no sé si habrá cómo habrá resultado eso no sé si tú conoces a alguien que se habrá metido ahí porque tenía en cupo hasta 100 personas no la verdad no no me metí en ambas ocasiones se me fue estaba viendo series demasiado ocupado viendo películas y series prácticamente soy parte del sillón claro ahí no no se puede no no he metido mucho en el con las charlas vi que también algunos cerveceros están también haciendo charlas Ica también estuvo haciendo una charla o va a ser una con con Nafion y Ricardo Solís Codino o sea que a Saera también con Ignacio Abonal también estuvieron haciendo una charla a través de Instagram Coda también ha tomado esa modalidad y hizo algo innovador no sé cómo habrá funcionado o no sé si lo va a ser no estoy muy seguro que era como una cata online no sé si se pedía primero un pack de cerveza y luego se probaban en la cata no entiendo muy bien el formato pero no es algo es algo novedoso acá pero otras cervecerías afuera también he visto que lo estaban haciendo es difícil compartirlo sensorial en claro depende igual es una buena alternativa aprovechando que estáis en la casa y no tenéis nada que hacer y queréis probar chela te compréis un pack de cervezas de ellos te lo van a dejar a la casa previamente a la cata y en el momento de la cata lo vais probando y seguramente hay uno de los cerveceros o sommelier te va a guiar durante la cata una medida como más entretenida más que solamente comprarte la cerveza como lo que habíamos hablado antes que era comprar vía delivery las cervezas pero acá hay una cosa adicional que es alguien que te va a guiar y va a ser un poco más entretenido beber esas cervezas pero sí está bueno claro lo que varios también dicen es que en el fondo va a cambiar un poco de las cosas que va a dejar digamos esta pandemia y que muchos hábitos entre comillas van a ir cambiando y en el mundo cervecero ojalá que después se quede en esta instancia de hacer por ejemplo estas cuestiones como online onda charla o cata y también lo que va a pasar probablemente es que el tema del delivery también quede porque muchas cervecerías o no se puede que antes no hacían delivery ahora tienen que hacer delivery por obligación pero después a lo mejor la gente va a preferir el delivery versus va a ir cambiando más hasta que estemos hablando efectivamente de cómo te quedó tu pájaro verde chico pero va a estar interesante ver ya compraste el dominio rutadelpajaroverde.com viejo cómpralo ahora oro ya ya esto no está en línea pero el primero que lo compra se lo queda viejo mira las manos arriba va a estar interesante esa cosa no sé ya llevamos casi una hora un poco más incluso no sé si no no ya es suficiente que hay material y dicen que un poco más de tiempo de transmisión en línea y uno le podría dar el COVID-19 o sea esto en realidad era como una serie de pruebas que estaban haciendo aunque estamos grabando y se va a subir y publicar era una especie de prueba porque la idea es que la próxima sea como en vivo y abierta a más gente claro claro yo estaba listo para eso claro y va a ser que ahí no sé si con más gente que se conecte puede que se descontraje la cuestión ¿verdad lo mismo? ¿o esa es la idea? claro o sea también dentro de del nuevo mundo del nuevo orden mundial esto de la transmisión en vivo gana mucha más notoriedad porque hay mucha más gente para agarrar así y bueno llevar esta misma clase de conversación pues estuvo buena la conversación siempre en el ámbito cervecero con guiños tú sabes las cosas o sea la realidad la inteligencia las opiniones invertidas son de cada quien en la emis claro daco entonces ahí hay que ver que otro día nos juntamos no sé si la próxima semana misma hora en el mismo canal no sé o bueno los miércoles tal vez a la misma hora en el mismo lugar total estamos aquí encerrados así que no hay mucho más que hacer el próximo miércoles tengo que irme a la mierda el próximo miércoles tengo que reunirme con ruta cervecera punto com claro para que lo marque en tu agenda claro exacto pero pero pulga no tenéis cerveza un poco más no pulga no tiene ninguna cerveza personal que tome vamos a hacer una campaña entonces una cerveza personal para pulga la granja no llega viejo y salí a buscar pero hay que acercarme a Santa Raquel con Santa pero que ahí es donde hay que ver el stock de antes que gacho que te la tomó ahí no no venía de una situación que ya me había tomado todo y de verdad de antes que venía viendo el tema del pájaro verde si no hasta ahora ya venía una situación más o menos a ese nivel pero está bueno no me estoy quejando eso es lo bueno antes de cortar la traducción tenemos pendiente un concurso que incluye el libro el libro que se llama El nombre lobo en Lik and Rai de verdad mi primera novela a todos los amigos de rutacervecera.com que les guste la literatura y que tengan el tiempo y el espacio es bien corto y preciso es una historia más o menos antigua contemporánea mezcla cosas de aquí históricas y arma ahí un cuento usando la vieja y mítica figura del hombre lobo metido en tierras chilenas así que hay una copia que está a disposición una copia impresa que está a disposición de rutacervecera.com que no sé si se dan tiempo de hacer concurso y hacer envío y la cosa pero tal vez cuando pase la cosa no sé no lo tenemos pero la copia está asegurada para rutacervecera.com eso es lo importante y también está la descarga gratuita en internet que lo van a promocionar va a salir en las redes de rutas cerveceras yo desde que tengo en mi poder ese libro tengo pensado hacer un o sea de hecho ya tengo armado el pack que quiero hacer un pack de libros cerveza y un vaso y eso eso va a ser el concurso y la idea es hacerlo porque no veo ningún motivo para no hacerlo ahora sobre todo ahora que la gente tiene no sé por más tiempo a lo mejor y el envío igual yo creo que se puede hacer por ejemplo yo sé que Chile Express sigue funcionando no sé si Starken también o toda esta empresa de envío sí que hay que hay que saber hacer el trámite y dejar la cuestión y por ahí eso sea lo complicado ¿cachai? sí no pero yo lo puedo hacer o sea por eso no por el coronavirus vamos a dejar de hacer concursos no como te decía la calle la calle despejada ayuda harto en eso y hay uno que de repente haga una misión alguna cosa algún favor sí y otro día salí bueno salgo en realidad aquí en los alrededores a hacer mandado de repente a mis tías abuelas que son viejitas también salgo a hacer mandado y cosas entonces la cosa es no andar en el patota ni andar haciendo cuestiones y hacer la corta lo que uno tiene que hacer si hay cosas que uno tiene que hacer y la tiene que hacer entre eso hacer el concurso estaría bueno igual hacer el envío si podía hacer la vacancia Sí, lo voy a hacer esta semana el viernes el viernes creo que voy a publicar el concurso y también Peter nos tiene que pasar el dato del pack que está vendiendo o sea ahí se los mando por el interno sí claro y sale la promo correspondiente ahí en la red de Ruta Cervecera para que ahí se produzca el milagro que la compra nos estamos hablando entonces la próxima semana ya pues cada miércoles entonces a las 20 horas el nuevo formato de Ruta Cervecera online nos vemos ya nos vemos chao